Hola que tal mis estimados amigos de los peces, espero que estén muy pero que muy bien Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal Mis estimados amigos, el día de hoy como lo veo en la miniatura les traigo un video acerca del acuario salobre Un tema del cual ya me habían preguntado anteriormente y que el día de hoy les decidí traer Amigos, antes que nada déjame comentarles que contamos con Instagram Que va a estar apareciendo acá arriba de este lado para que ustedes vayan y me sigan en Instagram De la misma manera les dejo mi página de Facebook y mi Facebook personal Que por si tienen alguna duda pueden mandarme un mensaje sin mayor problema Les respondo a todos amigos Déjenme comentarles también que a partir de este video les mostraré una serie de entre 7 y 8 videos Hablando del tema del acuario salobre, desde que es hasta montar un acuario salobre junto con ustedes Así que espero que esta serie de videos sea de su agrado Si es así por favor suscríbanse, regálenme un like y activen la campanita Ahora sin más, comenzamos El acuario salobre o más bien el agua salobre Cuyo significado es que contiene sal o que sabe a sal Consiste en la combinación de agua dulce y agua salada Se encuentra principalmente en los estuarios, manglares y las desembocaduras de los ríos o arroyos Donde el agua dulce se mezcla con el agua salada Otros hábitats de agua salobre son los manglares, como les comenté Y varios lagos y mares, como el mar Caspio y el mar Báltico Las especies de peces que pueden vivir en las aguas salobres suelen ser bastante resistentes Ya que sus hábitats naturales son muy cambiantes Los entornos de agua salobre pueden variar su salinidad de agua casi dulce a agua salada de mar Las especies endémicas de estas regiones han desarrollado adaptaciones especiales para tolerar estas variaciones Las aguas salobres son el hogar de un grupo de animales sumamente diverso y único Muchos de ellos son adecuados para mantener en cautiverio Los acuarios de agua salobre suelen pertenecer a los aficionados que ya han tenido especies de agua dulce y de agua salada durante mucho tiempo Sin embargo, podemos dar un salto del agua dulce y antes de empezar con los acuarios marinos Podemos comenzar a montar un acuario de agua salobre Es probable que los aficionados con menos experiencia opten por acuarios más prácticos En general, acuarios de agua dulce y especies económicas y poco demandantes Sin embargo, la adaptabilidad de las especies de agua salobre las convierte en una fantástica opción para novatos y experimentados Por igual, siempre que se investigue sobre ellas y se satisfagan sus necesidades Al acuario salobre, ya sea en forma de estuario con una zona sumergida y otra emergida Se llega por lo general, como les comenté, tras haber mantenido muchos acuarios de todo tipo Tanto de agua dulce como salada El acuario de estuarios nos da oportunidades únicas como ocurre con el acuaterrario Hay otra alternativa denominada paludario Donde se pueden mantener exclusivamente plantas naturales o plantas mezcladas con determinadas formas de vida El estuario de agua salobre se caracteriza por lo general por contar con una zona sumergida de no mucha profundidad Depende de las especies de peces a mantener Y una especie de playa o un terreno emergido donde se puedan colocar plantas naturales Esta disposición particular nos permite mantener formas de vida tan dispares Como crustáceos, peces de diferentes tipos y anfibios Para generar una instalación dotada de arena fina con orilla donde instalar plantas de raíz tipo mangle Nos sirve cualquier acuario sin problemas Los acuarios comunes para el mantenimiento de peces suelen ser más altos que anchos Por lo que se complican el diseño de todas formas El acuario tipo para invertebrados, césiles o corales es más práctico En estos acuarios la altura del acuario es realmente baja de entre unos 20 y 30 centímetros Y la prima, el largo y el fondo Tampoco nos sirve un acuario excesivamente pequeño Ya que hay algunas especies que crecen demasiado grandes y no pueden estar en acuarios pequeños Los acuarios de estuario o de agua salobre se caracterizan por la playa La construcción de este queda un poco a la capacidad artesana de cada uno Por lo cual es más sencillo colocar únicamente agua decorado con troncos y algunas rocas Y dejando a un lado el tema de la playa Otra alternativa para configurar este acceso a la zona seca En dado caso de que se quiera utilizar un acuario salobre con estuario Es aplicar posteriormente capas de arena e ir subiendo conforme va creciendo la marea Para que nosotros le demos ese tipo de declive a nuestra arena y quede nuestro paludario sin problemas No conviene mantener este tipo de instalaciones tapadas Sobre todo si hay mucho espacio entre la superficie del agua y la zona emergida Ya que se generará una pesada niebla debido a la evaporación Y nos impedirá ver con claridad la zona superior Ahora pasaremos al sistema de filtración y parámetros físicos químicos del agua del estuario O del acuario salobre Para la filtración del agua existen varias soluciones que casi todas fluyen hacia el uso de cabezas de poder Para una oxigenación del asentamiento bacteriano sobre el sustrato Los filtros presurizados exteriores pueden emplearse si el volumen del agua es suficiente Pero nos pueden bastar con un par de filtros internos incluso de mochila Además de alguna bomba de movimiento de agua El sustrato debe de ser arena El emplear aragonita es una buena solución Ya que nos ayudará a mantener la reserva de alcalinidad y el pH del agua Echar arena sobre ella no es buena solución Porque acabará mezclándose y confundiéndose en el efecto visual que pretendemos generar en nuestro acuario salobre Si queremos echar arena sobre la aragonita Debemos emplear una malla separadora entre ambas capas de sustrato Esta malla debe dejar pasar la corriente del agua para no crear entornos anaeróbicos Las rocas a emplear deben de ser también calcáreas Para que contribuyan a la estabilización de los parámetros acuáticos salobres del agua Se pueden emplear rocas marinas que pueden ser muy porosas Con algunos escondites que puedan ayudar a nuestros peces Para mantener el agua en su estado salobre debemos recurrir a la sal marina Aquí es un punto muy importante amigos Ya que pues no debemos ocupar nunca sal para cocina o sal de casa amigos Ya que cuenta con bastante yodo De igual manera nunca se debe emplear sal para acuario Debemos de utilizar sal para acuario marino Ojo con este tema amigos De la que podemos encontrar en los comercios del ramo La densidad de estos entornos salobres rondan entre el 1.010 y el 1.020 Ya que pasando los 20 el agua se convierte en agua marina Es importante instalar aparatos de relleno automático de agua dulce Para que no se dispare la densidad por la evaporación Toda evaporación en acuarios tanto de agua salada como salobre Se realiza con agua dulce Nunca con agua marina Se evapora el agua más no la sal Como es lógico de entender Este es un tema muy importante amigos Y hago hincapié en esto Ya que algunos compañeros me decían Sabes que yo me gasto muchísimo en sal Porque cada que hago cambios de agua en mi acuario marino O en mi acuario salobre Pues tengo que agregar sal Y la verdad es que no amigos Únicamente vamos a agregar sal cuando hagamos cambios de agua Y retiremos agua de nuestro acuario Simplemente si es para rellenar el acuario Debe de ser con agua dulce Ya que se evapora únicamente el agua Y la concentración de sal queda disuelta En la poca agua que queda en nuestro acuario Entonces a manera de resumen Les hago hincapié en estos datos Si es para rellenar el acuario Debe de ser con agua dulce Si vas a hacer cambios de agua En ese momento debemos de agregar sal Al agua que vamos a agregar al acuario Sin embargo debemos de tener en cuenta Que la densidad debe de ser la misma Que la que tiene nuestro acuario La temperatura del agua debe de oscilar De entre 23 y 27 grados centígrados El pH debe de estar de entre 7.5 y 8.4 La dureza carbonatada o KH Debe de rondar de entre los 10 a 18 Y la dureza general del acuario Debe de ir del 14 al 20 Siendo estas sus siglas GH Para aplicar la dosis exacta de sal en nuestro acuario Tenemos que utilizar un densímetro Los hay de muchas clases Pero para nuestro caso Nos bastará uno de valla O también de aguja El densímetro de agua Tan solo se tiene que llenar de agua Y la aguja se encargará De marcar la densidad que tiene el agua La sal se debe disolver en un cubo previamente Y no aplicar directamente al acuario Ya que podemos dañar a los peces Con las concentraciones excesivas Y pues obviamente esto sería dañino Para cualquier especie amigos Y como les comenté anteriormente Pues el diseño de todo acuario Depende de la creatividad de cada uno de ustedes Así que teniendo esto como base Pueden empezar a emprender su acuario salobre amigos Mis estimados amigos de los peces Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así por favor Revienten el botón de like Suscríbanse y activen la campanita Para no perderse ninguno de los futuros videos De este lado les voy a estar dejando Mis redes sociales Para que vayan a seguirme en Instagram Y a regalarme un like en Facebook Y mi página de Facebook Amigos tienen toda la confianza Para poder mandarme mensaje a mi Instagram O a mi Facebook personal Que está apareciendo aquí Para que podamos resolver cualquier duda Que ustedes llegasen a tener Les ha hablado su amigo Pepe Puffer Les mando un abrazo hasta donde estén Espero que se la pasen muy bien Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao